Llevo 4 meses sin subir vídeo y tengo que dar alguna que otra explicación Me da bastante miedo Hacía mucho que no me pasaba por aquí Bueno, creo que os debo una explicación Es por ello que voy a hacer este vídeo Este vídeo no tiene ningún tipo de guión He montado la cámara aquí en mi habitación Y digo, tengo que hablar con esta gente Casi 4 meses sin subir vídeo aquí en Youtube ¿Qué ha pasado? Bueno, si me sigues en Instagram ya lo sabrás Pero si vives en una cueva y no me sigues Te voy a dejar por aquí algo que subí Que creo que es bastante importante que veas Plaqueta Hoy hace un mes y dos semanas que vivo de la fotografía y el vídeo Sí, sí, de aquello que un día soñaba Y que tan pocos pensaban que podría lograr Así que hoy me paro a reflexionar A reflexionar en si lo que estamos haciendo está bien Pasamos la mayoría de horas, de días, de meses, incluso de años Trabajando para vivir y sostenernos Así que menos que pasar ese tiempo haciendo aquello que más nos gusta y nos llena Al final es más de media vida Los estándares se están desmontando cada vez más Así que recuerda Vive para vivir No lo olvides Aquí, con las panas Con las panas de working Como habrás visto, he cumplido un sueño Al fin vivo de la fotografía del vídeo de mi pasión Si eres nuevo, si ves este vídeo Porque has entrado de alguna forma random, ¿no? No sabrás que llevo años detrás de esto Persiguiendo este sueño de poder vivir haciendo cosas con las cámaras ¡Wow! Lo hemos conseguido En 2023 me vi bastante fracasado O sea, me vi que estaba haciendo las cosas bastante mal Que no estaba picando piedra como debía Este 2023 he fracasado como filmmaker y como fotógrafo Y sí, lo digo libremente Estamos acostumbrados hoy en día a escuchar por aquí por redes Simplemente los logros, los triunfos de uno mismo Pero a pocas personas escucho diciendo lo que hacen mal O en lo que han fracasado Y es que sí, estoy metido en el sector audiovisual En el sector de creación de contenido Para clientes, para empresas, etc Desde 2020 estoy, pues, generando contenido, ¿no? Para diversas empresas Y este 2023 ha sido un año en el que no he tenido prácticamente Ningún rendimiento laboral He fracasado completamente Incluso estoy pensando en sí dejar de trabajar en esto Y empezar a buscar un trabajo normal Trabajar de esto forma parte de un sueño De lograr una meta Pero, bueno, si no da rendimiento económico Así son las cosas Y no digo esto para dar pena, ni mucho menos Simplemente me gusta hacer estos vídeos Para en un futuro verlos Y, pues, saber de lo que fue de mí Que sepas que este 2023 he fracasado Y ya veis qué cambio he metido O sea, ¡guau! Como muchos entenderéis Al estar metido en una empresa Bueno, no lo he dicho Os lo digo Estoy metido ahora mismo en una empresa De gastronomía O sea, en el sector de gastronomía Haciendo vídeos con las cámaras Pero ganando pasta Cosa que llevo años aquí en YouTube Haciendo vídeos Y pirándome por ahí de viaje Trayendo contenido rico en calidad Pero YouTube no me da feedback Es muy complicado Porque al final Bueno, hay que vivir, ¿no? De algo Y más que hacer aquí vídeos en YouTube Me encanta trabajar como filmmaker Para terceras personas Hacerles contenido serio Y el cámara Al fin lo hemos logrado He estado desaparecido Como entenderéis Han sido días de mucho trabajo De adaptación En un lugar nuevo Desconocido Trabajando en oficina Trabajando en shootings Haciendo mucho contenido Me encargo de hacer Sobre todo reels En esta empresa Es como un trabajo Normal y corriente El cual te quita Bastante tiempo De tu día a día Y, bueno Esto afecta al YouTube Antes trabajaba como freelance Tenía mucho más tiempo Había mucho menos clientes Eran cositas muy puntuales Que me permitían Tener casi un 95% de mi tiempo Focalizarlo aquí O, bueno Más que aquí Como aquí en casa Sino focalizarlo en Poder editar, ¿no? Porque dentro de poco Nos vamos a ir de viaje Ya tengo pilladas Las vacaciones Que ya tocan Con este calor que hace Tengo ganas ya de irme por ahí Nos vamos a ir de viaje Y me voy a llevar la cámara Y, pero bueno Veremos cuando Voy a tener tiempo Para editar el contenido, ¿no? Que es lo más importante Pero prometo vídeo No sé si dentro de una semana De un par O de un mes No sé cuándo Habrán más vídeos Pero creo que os debía Una explicación seria Aquí en casa Al final este canal También es un backup Como siempre digo De mis recuerdos Y es algo que quiero tener Para mi yo del futuro O sea, este vídeo Es muy importante Para mí Más cosas que quería contar Estoy pendiente También ahí en la empresa Cuando tengo un poco Más de confi De decirles Si puedo grabar un blog Un blog de Cómo es un día En la vida De un filmmaker Gastronómico No sé Bloguear Cómo es ahí El tema En la oficina Cómo son los shootings Hacer un poco De behind the scene ¿No? Un poco detrás de cámaras Compartir un poco Mi día a día Aquí en el canal ¿No? Como formato blogs A ver A ver si es posible Hacer esto Para mí sería bastante trabajo Hacerlo Pero me molaría O sea, es algo que no quiero negar Así que apoya este vídeo Con un fuerte like Por favor Y coméntame Qué te parece esta idea Porfa Coméntame esto Quiero ver apoyo De vuestra parte Mi comunidad no es muy grande Pero quiero ver Que estáis ahí detrás Sé que hay mucha gente nueva Que ha estado entrando Estos últimos meses Al canal Hemos crecido bastante En cuanto a suscriptores Aún así Es un número reducido Pero estoy feliz Y también quería agradecer esto En un vídeo Ya que Jolines O sea El canal va para los 5000 suscriptores Cosa que yo nunca me esperaba Que podríamos llegar Así que estoy muy agradecido Creo que Está todo hablado ya Dentro de poco Nos vamos de viaje Y tengo muchas ganas Tengo ya mucho contenido pensado Si tienes alguna idea De contenido Coméntame ahí abajo Y lo tendré en cuenta Mientras esté de viaje Para aprovechar Así que nada Ya sabes Adventure Map está muy feliz Y aquí se despide De un vídeo más Chao